Hola, mi nombre es Andriy Marcela del grado 7.2 y hoy voy a presentar un experimento. Para este experimento lo que necesitamos es un embudo, un globo, bicarbonato, vinagre y por último una botella. A la botella le ponemos vinagre con ayuda del embudo. Y ahora usando el embudo le voy a poner vinagre ahí al globo para después el globo ponerlo ahí en la botella. El vinagre con bicarbonato creativo. El globo se infla a causa de la presión que se crea en el interior de la botella y por eso es que se infla. Y ya es esto.